Iniciamos esta propuesta de Compromiso con la Paz, invitando a todas las entidades de Argentina, Uruguay y Colombia que quieran sumarse en este puente de 7.000 kilómetros que hemos trazado unos meses atrás con la intención de aunar los esfuerzos de organismos públicos, empresas, organizaciones de la sociedad civil, embajadores de paz, líderes comunitarios, emprendedores, voluntarios. Nuestro propósito es aunar expresiones culturales, propuestas a largo plazo, articulaciones eficientes, soluciones innovadoras, desafíos compartidos, para acordar el sentido e interpretación que agregue valor a la responsabilidad social y al desarrollo a largo plazo, para reunir buenas prácticas que nos permitan actuar con promesa en lo individual y lo social, compartiendo el ejercicio de prácticas éticas. Y por supuesto, contribuir a la prosperidad sostenible de cada lugar que alcancemos. En 2010 propusimos una visión transformadora del bicentenario de la primera gesta argentina hacia la independencia, fijando prioridad en el compromiso. Procuramos esclarecer el concepto, sentido e interpretación que tiene vinculado a la responsabilidad social y al desarrollo a largo plazo. En 2017 formulamos otra nueva visión transformadora sobre un hecho popular. Combinamos el reconocimiento del tango, patrimonio cultural inmaterial de la humanidad reconocida por UNESCO en 2009 para Uruguay y Argentina, festejando los 100 años de la comparsita, como la composición musical más célebre de la historia, con más de mil intérpretes diversiones y versiones y como aporte genuino que ha fijado el sello rioplatense en todas las culturas del planeta. Así, el 19 de abril del año pasado, dimos comienzo a la comparsita por la paz, que luego llevamos a Uruguay y Colombia. Este año proponemos la visión a 2030 del compromiso por la paz. Queremos responder al momento crítico de un ejercicio con tonos de negligencia humana que solo ve el interés económico que mata y vulnera. Creemos que es hora de convocar a quienes están comprometidos día a día con la vida propia y el bienestar del prójimo. Es momento de reunirnos en una red que multiplique las voluntades particulares. Es tiempo de activar la interacción para unir los esfuerzos singulares en la inclusión, las prácticas justas y las instituciones sólidas. Los tres postulados del objetivo de desarrollo sostenible número 16. Deseamos que el abrazo y el entenderse que requiere su danza sean los gestos inspiradores del compromiso por la paz que nuestros voluntarios, colaboradores y amigos han comenzado a compartir desde nuestra red, en forma de expresiones artísticas, propuestas a largo plazo, soluciones innovadoras, articulaciones eficientes, desafíos compartidos. La idea es conjugar un nosotros hacia la prosperidad que anhelamos, porque nadie puede solo ni de cualquier manera. El compromiso con la paz está abierto. Contamos con usted de su más. Perdona, no me vuelvo a morir, mi corazón se abrió de par en par. Mi compromiso por la paz es participar y generar espacios de participación en donde se tenga en cuenta el respeto, la tolerancia, la diversidad y todos esos valores que favorecen la inclusión de las personas para un bien común. En este caso, la paz. Gracias Código R por permitirme esta participación en esta cadena por la paz y de fondo la comparsita, el himno que tuvimos la posibilidad de festejar los 100 años en el hipódromo argentino de Palermo el año pasado y también tuvimos la posibilidad de llevarla a la República Oriental de Uruguay. Muchísimas gracias. Me comprometo con la paz, colaborando en el fortalecimiento de las instituciones y en su transformación para que puedan enfrentar con éxito los retos del siglo XXI. Es un privilegio poder estar aquí presente y poder expresar estas palabras de vida, esta palabra de paz. Esa paz que une lazos concretos de las instituciones en el trabajo de cada persona, desde su profesión y desde el lugar que uno ocupa. La paz, la inclusión, la veracidad, esa veracidad que nos une a encontrar objetivos que sean verídicos y de esa manera poder limar las perezas y poder contribuir a la inclusión, al fortalecimiento, a las estrategias. Nuestra misión, y le agradezco que me hayan invitado a poder expresarme, es contribuir a un diálogo concreto, un diálogo real, donde podamos marcar bien la diferencia, pulir razonamientos y todos tirar hacia un mismo lado, hacia esa meta que es el objetivo de la paz. Entonces ya muchas gracias y a sus servicios. ¿Quién les habla? Estefana. Mi compromiso con la paz es contribuir al fortalecimiento institucional y las articulaciones de sus misiones en una cadena de paz en el mundo. Desde la nave de la paz, que es red de comunicación social, nacional e internacional, y como embajadora de paz, trabajar valores. Nos movemos desde la difusión del diálogo y el respeto. La nave de la paz está enfocada en lo que son los objetivos 16 y 17 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Como embajadora de paz, ser unión de orillas y fronteras, la nave de la paz es un espacio abierto a todas aquellas instituciones, organizaciones y personas que quieran sumarse. Seguimos trabajando. Soy Silvia Mousseli, la nave de la paz. Muchas gracias. Nos sumamos al compromiso de la Cumparsita por la Paz, aceptando la primera aposta rioclatense. Nuestro compromiso es promover el abrazo y el entendimiento, como los gestos elementales que requiere la paz. Hola, soy Olga Yanet Bocarejo, innovadora social. Mi compromiso con La Paz es Banca Alimentos, generando seguridad alimentaria, prácticas inclusivas y empoderamiento social. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, es un placer, un gusto muy grande comunicarme con ustedes a través de esta cámara. Soy Ubaldo Margaría, el creador de Semana de los Cafés, en el interior de la provincia de Córdoba, aquí en Argentina. Semana de los Cafés tiene una comunión muy especial con los cafés, propiamente dicho, y con el pueblo en común. Estamos, como les dije, en el interior de la provincia de Córdoba y el tango, en nuestro país, normalmente aquellos que hablan de tango piensan que pasa solamente por Buenos Aires. Nosotros quisimos traer el tango de Buenos Aires al interior, que a lo largo de ocho años hemos logrado convencer con este producto en el interior del país. Tal es así, que nuestro producto que nació en Marco Juárez durante siete años consecutivos, hoy ya está instalado en la capital de nuestra provincia, que es Córdoba, y vamos ahora nomás, en el mes de junio, por la cuarta edición. ¿Qué podemos decir del tango? El tango es comunión, el tango es indudablemente la comunicación entre diferentes países de todo el mundo. Si no, nuestros grandes artistas nos hubieran recorrido países orientales, como ustedes conocen, como yo, que han pisado hoy muchas veces, con muchas presentaciones. Quiero aprovechar estos minutos para saludar a los hermanos uruguayos, a la gente de Colombia, que tanto hace con nuestro tango, y obviamente a nuestros queridos porteños, ahí, que ellos son el puntal de nuestro tango, y nosotros nos apoyamos en ello. Simplemente agradecer este espacio, estar comunicados con ustedes, y simplemente vamos a decir algo juntos. ¡Viva el tango! Hola, queridos amigos, querido equipo, soy Gustavo Viagioti, estoy en la provincia de Córdoba, ubicado geográficamente y con el corazón puesto en toda Latinoamérica, por supuesto, en Colombia, en Uruguay, en tantos países que se están acercando con expresiones que son una satisfacción permanente. En el caso nuestro, La Paz es el eje motivador para cada uno de los proyectos que hemos gestado desde hace ya más de 35 años, y desde hace un tiempo hemos logrado un compromiso formal, un poco más fuerte, de algunos miembros, algunas organizaciones, que nos están permitiendo hacer trascender alguno de nuestros programas y proyectos. Por eso también quería compartirlo con ustedes, el hecho de que disponen de toda una infraestructura intelectual, como para que podamos hacer crecer cada una de las expresiones en pos de La Paz. El eje sobre el cual trabajé y sobre el cual estamos ahora fortaleciendo rumbos, es la responsabilidad. La Paz, si bien es un derecho, es una responsabilidad que tenemos todos, que nos exige, en alguna medida, el despojo, el entendernos unos a otros, la comprensión, la aceptación. La Paz tiene muchas aristas y justamente una de ellas es la que más destacaría, que es la responsabilidad en sí misma. Por eso hemos creado hace ya un tiempo un programa que se llama Vecino Responsable, en el cual invitamos permanentemente en las distintas regiones en las cuales nos abren las puertas, a que cada uno, desde el espacio que ocupe, pequeño, grande, de alto impacto, de bajo impacto, no interesa, que cada uno se haga responsable de los actos que está realizando. Y mida, antes de realizar cada una de sus acciones, qué impacto va a tener cada una de ellas en el prójimo. Esta transformación que estamos realizando nosotros con los programas, la estamos haciendo llegar también a diferentes efectores culturales. Entre ellos, a músicos, artistas de distinta índole, a todos los que vamos viendo en forma personal, les acercamos nuestro Compromiso por la Paz, nuestro libro de Compromiso por la Paz. Y a aquellos que todavía no hemos podido tener un contacto directo, los estamos invitando para que en el momento que podamos cruzar caminos, también podamos concretarlo. Estamos empezando a trabajar ya desde hace un tiempo con escuelas, con distintas instituciones, con clubes, con el mismo propósito. Diferentes intendencias están eligiendo su pared dentro de la ciudad para poder pintar una bandera de paz. Diferentes escuelas, dentro de uno de los espacios que disponen, están empezando a trabajar para elegir una de sus paredes en las cuales se va a pintar una bandera de paz. En cada uno de estos lugares, en muy poquito tiempo, nos vamos a llegar con autoridades de cada municipio, de cada región, con legisladores, con gobernadores, ya lo hemos hablado y están comprometidos a ello, para que podamos formalizar este Compromiso de Paz. Si bien es muy importante todo lo que se transmite dentro de las instituciones educativas, igual de importante es el compromiso formal en el momento de decidir bregar por la paz. Les mando un abrazo muy grande en nombre de toda mi familia y les reitero que estamos a total y entera disposición para todo lo que necesiten de nosotros. Un fuerte abrazo y el deseo que todos tengamos una vida feliz, armoniosa, en salud y en paz. Mi nombre es Natalia Pesca, trabajadora social y mi compromiso es con las instituciones sólidas a no tolerar la corrupción, a valorar la confianza y la empatía para mejorar nuestras relaciones humanas. Desde la articulación de la Agenda 2030 y me comprometo con la paz, con la transparencia, con la toma de decisiones que favorecen a las personas y al planeta por sobre cualquier interés personal. ¿Y tú, a qué te comprometes? ¡Gracias! ¡Gracias!